que eliminaron la intención que tenían de nombrar un sustituto de el rector del Consejo Nacional Electoral, Juan Carlos del Pino. Y todavía la población se pregunta dónde está el rector presidente del Consejo Nacional Electoral. Pero en todo caso va a haber una primera discusión del proyecto de la ley especial de endeudamiento complementaria para el ejercicio económico financiero de 2024 de conformidad con lo consagrado en el artículo 204 de la Constitución. Nombramiento y juramentación del Comité de Evaluación de Postulaciones del Poder Ciudadano para la designación del defensor o defensora, el fiscal o la fiscal y el contralor o contralora general de la República. Un proyecto de acuerdo en conmemoración al 75 aniversario de la Fundación de la República China y un proyecto de acuerdo con motivo de conmemorarse el 12 de octubre los 532 años de la resistencia indígena de acuerdo a